¿Qué pensarías si una vez te pasara que todo aquello que soñaste, que proyectaste, simplemente se fuma? Esto fue lo que le pasó a San Ignacio de Loyola. Él mismo describe en su autobiografía que hasta los 26 años de edad fue un hombre dado a las vanidades del mundo, buscaba afuera la felicidad. Una vez en una batalla en Pamplona, recibe un balazo en una pierna que la rompe por completa y en la otra, dice la autobiografía, la hiere gravemente. Todos sus ideales de caballero por el suelo. ¿Qué hace Ignacio? Tiene que recuperarse en su casa en Loyola. Y ahí, gracias a la lectura de la vida de Cristo y los santos, empieza a darse cuenta que tal vez su vida puede tener otro rumbo. Es así como este hombre de caballero se convierte en peregrino. Un hombre que empieza a descubrir que la verdadera plenitud en el ser humano no está en lo que uno quiere conquistar, sino en el sacrificio que está dispuesto a hacer. Él dejó de lado todo aquello que creía que le daría plenitud para dejarse preguntar por Dios. ¿Qué pasaría si de repente tu vida cambiara por completo y te ofreciera yo la posibilidad de que esa vida sea distinta? ¿Qué opinas vos? Te leo en los comentarios.